Hola amigos, aquí estamos, miren, iniciando otro video más, vea, día 31 de enero del 2024 aquí en primavera, vea, como siempre saludándoles, es un gusto presentarles, vea, video aquí de ganado, miren, este está de venta, miren, este ternero, vea, y está de venta otro los precios no los voy a dar, los va a dar el dueño porque no me ha autorizado a dar precios, vea así es que él va a dar precios de estos terneros, miren este otro, miren, ese bermejo está más grande que el negrito, este también está disponible, miren ahí está, miren estos están disponibles, va aquí en primavera el tránsito, miren los dos, ahí están, miren esos dos, esos dos que están allí, miren eso, él va a dar precios, vea, miren, ahí está, miren, está bien bonito ya, miren, el que quiera, verdad, comprar terneros, pues aquí están dos, están unas novillas preñadas también que ahorita las voy a mostrar, miren aquí en primavera el tránsito, verdad, como lo vuelvo a repetir, el dueño de este ganado va a dar el precio, no me ha autorizado para dar precios, miren, de leche, miren, bonito, miren, para dejar los barreros de leche, miren, ahí va el que tiene vacas lecheras bueno, continuamos con el video con las novillas preñadas, miren, esta es la novilla, verdad, preñada, miren, esta bermeja, allí va el precio, lo va a dar él, ya anda, ya anda adelantadita, miren, miren, bien adelantadita, miren, allí el precio lo va a dar el dueño, verdad, miren, miren, ya anda bien adelantada, miren, el entetado, está bonito, miren, miren, esta bermeja, bien chula, miren, esta está preñada de un toro guir, miren, ahí va, miren, está bien chula, miren, bien bonita, miren, bien bonita, miren, allí al 78, 35, 67, 84, lo mismo esta sarda, miren, aquí mismo en primavera el tránsito está disponible, miren, el precio lo va a dar el dueño, verdad, el precio lo va a dar él, así es que por ese motivo no puedo dar precio yo, porque no me ha autorizado él a dar precio, está en primavera el tránsito, amigo, esto pertenece a San Miguel, verdad, miren, está bien bonita, verdad, ya andan las dos bien adelantaditas, para el que quiera novillas preñadas, miren, ya cargadas, ya adelantaditas, pues aquí están estas, verdad, bien chulas, miren, gracias, oye, amigos, allí, a todos en general, se les agradece, verdad, por verme los videos, los que me los comparten, y al canal 32, a Guanaquito en Abusa, 503, verdad, le mandamos un saludo allí, que habla conmigo, también, bueno, así es que son dos novillas y dos terneros, verdad, dos novillas y dos terneros, ahí va, miren, así es que ahí está, miren, pues por acá voy a dejar este video, oyen, de aquí de primavera el tránsito, con estas novillas preñadas y los dos terneros, va, disponibles, son cuatro por todo, gracias, oyen, cuídense. Gracias. Gracias.